El resultado que se ha tenido en los accidentes en lo que es la parte del periférico, la cantera, y algo de lo que es la parte de la vialidad de Sacramento, nada más, ampliando nada más los comentarios que decía el gobernador, obviamente que si no tenemos salidas, hay ahorro de combustible, ¿no? El hecho de ya no salir ya no nos implica gastos en lo que son los traslados. Pero nada más te voy a poner una referencia. En el mes de octubre, en el periférico de la juventud, atendimos a 23 personas por accidentes. Esto fue por puros choques, ¿eh? A lo que va del mes de noviembre, hemos atendido solamente a 5 personas. En lo que es la vialidad de la cantera, en el mes de octubre, atendimos a 3, y aquí se conserva igual, ¿no? Son las mismas personas. Pero hay casos como en la vialidad de Sacramento, que de 8 personas que atendimos en la vialidad de Sacramento, ahorita hemos atendido a una, lo que es por parte de Cruz Roja, ¿no? Entonces, obviamente que estas medidas que han adoptado, a nosotros nos trae beneficios, ¿no? En la medida que las ambulancias de Cruz Roja no salen, quiere decir que las cosas van bien, ¿no? Salimos y obviamente que tenemos que atendernos más accidentes a personas y otro tipo de, perdón, otro tipo de situaciones como personas enfermas y otro tipo de accidentes que se presenten, no propiamente los vehiculares, ¿no? Eso lo seguimos atendiendo. Pero lo que es la parte vehicular, sí, confirmo lo que decía el señor gobernador, ¿no? De que sí hay decremento en esta parte.